Felicitaciones, aquí está Felipe Bernasconi, el ganador de la segunda carrera de la Fórmula 3 Sí, la verdad que estoy recontento, costó mucho la final, mucho calor se complicó mucho en el último relanzamiento que me pasa el segundo y el tercero pero bueno, pudimos recuperar, salió todo bien y descontamos lo que perdimos ayer así que nada, re feliz Qué carrera cambiante y luchada Sí, muy luchada, muy luchada, en un momento parecía que estaba todo tranquilo y no, vino el relanzamiento, pero nada, estoy recontento, no tengo palabras de agradecimiento Felicitaciones Gracias